En el que Juanjo, Ruiz Joya y el alcalde de Almuñécar demuestran que siendo valientes como realmente llegamos a la gente, llegamos a los nuevos destinos, a los destinos turísticos que tenemos que promocionar. Desde la Diputación de Granada estamos encantados en el día de hoy de promocionar no solo la Alhambra, Sierra Nevada, sobre todo la Costa Trapical, sino también de promocionar nuestros productos, nuestros productos gastroalámicos que son un gancho para que los turistas vengan a nuestra provincia. Por tanto, muy contentos de aprovechar esta ocasión para tener diferentes contactos y sobre todo promocionar la Meje de Granada, promocionar el vuelo directo Granada-Londres. Hoy venimos a exponer, a traer a Londres nuestros mejores productos y qué mejor manera que hacerlo en uno de los mejores restaurantes de Londres de un español, como es José Pizarro, y además traernos a dos cocineros de nuestra tierra para que elaboren dos platos de este menú especial que vamos a degustar y que han podido degustar durante estas semanas todos los comensales y todos los ciudadanos que viven en Londres. Yo creo que es una acción muy importante, una acción donde venimos a mostrar nuestro producto local, nuestro producto de calidad. Hay que recordar que Almuñeca era el primer exportador de Chirimoya del mundo y de eso tenemos que estar orgullosos y tenemos que venderlo al resto. Aplausos 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 Gracias.